hasta el 6 de enero del año 2003. Contará con múltiples atractivos propios de esta temporada y como las familias, pues siempre han sido parte de nuestra preocupación y ocupación y pues es, ¿qué vamos a hacer en la próxima temporada de vacaciones? ¿Qué vamos a hacer en la próxima temporada de vacaciones? Para todos nuestros niños y niñas y los abuelitos y los tíos y todos los que queremos convivir. Pues es precisamente Villa Navidad. Y el gobernador que he usado, mi esposo, Jorge de la Caldera, pues buscó un atractivo diferente y esta es una alternativa para unir y divertir a las familias. Será entonces en la Plaza Cuarto Centenario, donde trataremos de promover nuestras tradiciones, un lugar que está lleno de magia y de color, Villa Navidad. El principal atractivo será la pista de hielo. En Villa Navidad se colocará en la parte central de la Plaza Cuarto Centenario. Estará abierto al público para patinar en un horario de las 12 de la mañana a las 12 de la noche. Y se espera una asistencia diaria de aproximadamente 3.000 patinadores. Además de que es una actividad que propicia el momento de la relación y la convivencia familiar, algo que va a ser diferente y que también nos pone a todos muy, muy activos. Se realizarán las tradicionales posadas del día 16 al 23 de diciembre a las 6 de la tarde con el recorrido de esta tradición muy nueva, los peregrinos, las estaciones, sus tres estaciones, el resto donde se refilen, que estarán instalados a lo largo de la Plaza Cuarto Centenario para terminar con la...